Las declaraciones fueron ofrecidas por Jorge Elisaldívar, director de la Junta Distrital de Zenobí, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde ciudadanos estuvieron realizando manifestaciones exigiendo la construcción de sus calles y el servicio de energía eléctrica. Asegura trabajan para solucionar la situación. Así como usted lo expresa, hubo manifestaciones por motivo del estado de la calle y la falta de la energía eléctrica. En la parte de la calle, nosotros ya hace un tiempo de más o menos cinco meses, hicimos la reparación de dicho tramo, de una parte, como ayuntamiento, pero ya la comunidad no aguanta más. Es una calle más o menos de un kilómetro de largo, donde estaba apartada, pero ya el mal estado de la misma no aguanta más la población con eso. Y después de varias conversaciones con ellos, decidieron ya hacer protesta, paralizando el tránsito de la avenida principal de Zenobí, en el sector de los indios de Zenobí. Ya en la tarde, ya en hora de las 12 por ahí, estuvimos poniendo ya que el paso de los vehículos, estuviera pasando bien, hablando con algunos de ellos, y decidimos traerlo, hablar con el gobernador, para ver si nosotros podemos realizar esa construcción. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.